Para que yo sea lo de las latitas de atún, me vengo porque hemos visto que hay muchas donaciones y entre las donaciones es bueno que también podamos preservar ciertas cosas y sobre todo nuestro ambiente. Reciclar es una de las formas donde podríamos empezar, pero que vamos a reciclar artículos que después los podemos convertir en cosas que sean de uso diario, que usted puede vender o también puede ser como reactivar un negocio entre brigadas o barriales, que podría ser una de las opciones. Tenemos las latitas de atún que podemos comprar para fina o velas, que podemos conseguir también a través de donaciones a medida que vaya pasando el tiempo y convertirlas en velitas. Esa podría ser una opción. Aparte de hacerle una velita decorativa, no solamente vamos a dejar la lata así, sino que también la podemos decorar con cualquier tipo de cinta. Puede ser cinta de raso, puede ser cinta de papel o pueden ser cintas decorativas que usted tenga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Facilito. Usted tiene una cinta decorativa y una vez que ya ha derretido su parafina en una ollita que usted nunca más va a utilizar, que solamente la va a utilizar para esto, que es una ollita pequeña, esto de aquí la derrite, le pone el mecherito primero y luego vierte la parafina o las velas que usted tenga que pueda recolectar. También les puede poner crayola para que tomen color, los retazos de crayola y eso les van a dar ciertas tonalidades. Lo que vamos a hacer es con la cinta de papel, vamos a irla decorando y usted puede decorarla de diferentes maneras. Puedes hacerlas, como les decía, con cinta de papel que viene decorativa o puede pintarlas también con marcador permanente. El marcador permanente, Dios mío. Caramba, ya empezaste, una no puede ir al baño porque enseguida te... Doña Sarri, ¿por qué? Me querías barajar de 100 mil. No, doña Sarri, yo no quería ser... Oye, ve, el otro encamador. No, no, no puede ser por los muchachos. Si no fuera por los muchachos todavía seguiría metida en el baño. A ver, ¿qué pasó? Le estaba contando que puede convertir las latitas de atún en parte un negocio y decorativas para hacer velitas o centros de mesa. Usted también puede hacerlas maceteros, puede hacerle un orificio en la parte inferior y puede sembrar pequeñas platitas y hacer un huerto pequeño en su hogar. Ah, esos cactus de nano, hija. O los cactus también, así que hay muchas alternativas. Pero ahora que empieza también, aparte de la etapa escolar, que hay mucha gente que está visitando Manaví, podría ser esto una de las formas donde usted pueda reactivar económicamente la situación como está. Y esto es una, aparte que es una manualidad, va a utilizar mucho la motricidad y además va a distraerse en otras cosas y esto lo va a hacer sentir que es productivo en estos momentos. Ahora, si lo quiere convertir las latitas de atún, que son más grandes, y quieres convertirlas de pronto en ciertos repiceros, porque podemos ir poniendo una encima de otra y podemos poner artículos que usted vaya a utilizar que sean escolares, por ejemplo, o de oficina. Podemos pintar las latitas de atún con la pintura de pizarra o con una pintura acrílica o una pintura de esmalte, que también funciona bastante bien. Vamos a pintarlas por completo y lo que vamos a hacer es agregarle los artículos de oficina. Entonces, de una manera organizada, usted va a ir podiendo tener muchas cosas. Eres increíble, lo parece con esa cara, hija. Eres fantástica. Adicional, uno no sabe qué esperar de ella, pero bueno. Adicional, como es pintura para pizarra, la pintura acrílica y el esmalte también funciona muy bien con esto. Amarillo, porque amarillo con negro pepa. Podemos ponerle, por ejemplo, o mensajitos o podemos hacerle corazones, justo ahorita de la color de nuestra bandera, o podemos ponerle diferentes mensajes, que eso también podría ser una de las alternativas para que usted pueda realizar. Vamos a poner amarillo. Vamos a hacer otro corazón. Azul. Vamos a pintarlo. Doña Saris, perdón que no lo deje ver. No, no, tú tranquila, porque ve a la chocha y yo estoy feliz. Y esta podría ser otra alternativa. ¿Por qué les decimos esto? Yo creo que ahorita la situación como ella de por sí es un poco complicada. Tenemos que buscar la forma de tener trabajo y también de generar ingresos para nuestras familias, para la gente que tenga familia en Manaví, que sepa que pueden reciclar las latas de atún. No solamente estamos ayudándonos, sino que estamos ayudando a nuestro planeta. Matamos dos pájaros de un solo tiro, por decirlo así. Esta podría ser una de las alternativas y lo mejor de todo es que para las escuelas también eso funciona muy bien, para las maestras que mantienen los artículos de los chicos en los salones y puede ir haciéndolas como repisas. Entonces esto no se va a desordenar, no ocupa mucho espacio y puede ser una alternativa diferente a la que usted quiera. Entonces también les puede decorar, puede hacer una infinidad de cosas. La creatividad la tiene, solo en este momento hay que utilizar lo que tenemos a la mano. Lo que usted pueda conseguir, eso es muy bueno. Así que si están recolectando las latas de atún, también podría ser, si usted no las bote, si tiene familiares allá o sabe en Manaví o en Esmeraldas, que usted puede recolectar y reactivarse de alguna forma y también en las vías, puede vender esto de aquí o puede venderse a los familiares y así generar también una fuente de ingreso para todos ustedes. Esta podría ser una alternativa, recuerden que también, si usted quiere guardar también granitos de café, quiere guardar de pronto, hay un montón de cosas, hay pepitas que de pronto tiene usted, hace muchas manualidades. ¡Saca, semillas! Semillas, todo eso lo puede poner en este tipo de envases, donde puede ser un recurso diferente que usted lo puede utilizar para bien. Así que recordemos, hacemos dos cosas al mismo tiempo. Uno, nos reactivamos y tenemos una forma de tener una fuente de ingreso. Y dos, ayudamos a conservar el planeta, que es una buena forma. Reciclar, reutilizar y conservar, así que entreguen mucho amor. ¡Tú sí sabes! ¡Me gustas! Bien, prendamos la velita. ¿Quiere prender una velita para que se ponga romántica? ¡Claro que sí! Le puede poner a las velitas también un mensaje de amor con un marcador permanente, podría escribirle o dejarlas así. Ahí para que le dé románticamente, le puede dar a Maquilón la velita. Que le anda romántico, hoy día ha venido bien romántico, Maqui. Ahí están las velitas, esto podría ser de mucha ayuda, hay muchas casas donde puedes decorativas. Si también se puede donar esencias, también le puedes poner unas gotitas de esencia y además va a ser ambientador. Así que espero que les haya gustado y que esto sirva para todos ustedes, para que puedan también tener ciertas formas de reactivarse y de tener ganas de luchar y de salir adelante. ¡Laven bien la nata de atún para que no huelan a Marcelo! ¿Qué? ¿Cómo que huelen a Marcelo? ¿Oxidado? ¡Fla! ¡Eso es! Bueno, ahora sí nos vamos con los chicos, me quedo decorando eso.